¿Y el centro de la pechuga? O sea, llegar al centro de la pechuga, ¿cómo va a dar ese sabor? ¿No es desafío? No, para nada. Ahí lo vas a sentir, mira, aquí estamos en el centro de la pechuga. Ahí lo vas a sentir. La marinamos y después la bañamos en mantequilla con sal y pimienta y cecualol. Durazno. Ah, no, esos son los ají. Para darle un toque de acidez, para que tanto el ají como el vinagre, o sea, esa acidez del vinagre con el dulce, combinen, o sea, se cortan y el paladar, que toque tus cinco sentidos, o sea, para que llegue por todas partes. Entonces, ¿podemos decir que es un balance en boca? Es un balance en boca, correcto. ¿Realmente eso también es bien? Sí, eso va a hervir y tenemos que dejarla secar. Sí, esa te quito. ¿Esto qué es? Esta es la salsa, de duraznos y peijoa. De duraznos y peijoa. De duraznos, peijoa, vinagre. ¿Azúcar? ¿Vamos a cortar la arena? No, no. Y si quiere, ají. Es que te llegamos tarde. La cocina. Ah, sí. Radicina. ¿Vamos a preguntar? Está interesante. Es lo que podemos hacer. Aquí hay un montón de recetas que se pueden hacer para esta temporada de Navidad. ¿Cuando uno mete el pavo completo al horno, lo puede marinar de la misma forma que lo hiciera? Sí, ese es el truco. No, no es tan complicado. Es que lo demorado es el tiempo de cocción por un lado y por el otro lado es la marinada dos días antes. ¿Con la marinada dos días antes? Correcto. ¿Con la marinada dos días antes? Sí, correcto. ¿Esta cucharita? Mentira. ¿El pino de pino es seco? Si, o sea, vino blanco no importa. ¿Aconsiderías esta receta para Navidad? Es perfecto para... Encima de todo, no se lo puedo decir, pero el pavo está barato. De verdad. Aquí en Colombia es que consuma mucho pavo, ¿no? No, pero el pavo está barato. De verdad. Aquí en Colombia es que consuma mucho pavo, ¿no? No, pero el consumo ha aumentado considerablemente y en estos momentos... Pues es que es considerable. El pavo está barato, el pavo está barato a 5.000 pesos. Entonces, es una carne que uno puede consumir. ¿En dónde compras pavo? Pues el pavo lo compré en Bogotá. Ese me lo compraron. Se lo compraron, muy querido. Ese me lo compraron en Cali, ¿no? Pero se consigue en macro. En macro lo consiguieron a un super precioso. El pavo está muy... Es a volver a Bogotá y no encontrarlo. ¿Qué te tiene enamorada del departamento? Bueno, la gente que me lo agradece. El encanto. ¿Qué artista como guapa criolla internacional? Todos. ¿Todos? Yo a todos parte de lo que... Hago generalmente arroz con coco. Hago postra negra, hago hinchia caballo. Hago ajiaco, hago sopa de ajiaco. ¿Qué te tiene enamorada del departamento? 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 Digamos a Manu Chao le fascina la tercera gallanera y el ajiaco. Entonces a ver que le da donde le queda. ¿Qué más doy? Frutas. Obviamente nuestras frutas son... Un paraíso para la gente. ¿Y que son frutas totalmente diferentes a lo que se come? Las doy frutas. Obviamente nuestras frutas son de... Un paraíso para la gente. Y que son frutas totalmente diferentes a lo que se come en Estados Unidos. Las otras son más dulces, con más carne. Más exóticas. Más exóticas. La ganadita causa sensación. No, 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 no. No, no, no. Es que lo yo decí. ¿La pueden subir a redes sociales? Sí, la compadre. No importa las cosas. ¿Qué has probado acá en Boyacá? ¿Qué te ha gustado? Que te digas como, de pronto lo implementaré en mi cocina. Vivía en Estados Unidos y estaba estudiando cocina. Lo primero que hice cuando llegué a Colombia, fue que fui a comer frutasca. Me ha pegado el reto. Entonces, eso me encanta. El cuchuco de espinazo. ¿Cómo empezaste a venir a chuchar con un frutasca? ¿Comabas o sinabas? No, entonces, eso me encanta. El cuchuco de espinazo. ¿Cómo empezaste a venir a chuchar con un frutasca? ¿Comabas o sinabas? No, sinabas. ¿Algún artista ha comido fritanga? No, hasta ya no he llegado. No he llegado porque no puedo jugar con ellos tanto. O sea, tampoco puedo excederme. Porque como son artistas que siguen rodando, tengo que asegurarme que lleguen a la siguiente ciudad. Al revés, me han llegado, digamos, de Panamá. Generalmente llegan en Cochicado. Después de que se han presentado en Panamá, siempre vienen en Perú. Entonces, al revés, hay que cuidar grimpas. ¿Puedo ir para Panamá? Siempre tengo Panamá. ¿Popular acá en Boyacá? Sí, exactamente. Es como lo que... Granadilla. Me toca decirles cómo tienen que comerse la granadilla para que no se enfermen. Para que no muerdan las pepas. Entonces, se terminen con diarrea. Y preguntan que por qué se puede enfermar con granadilla. Porque cuando se muerden las pepas de la granadilla, sueltan el estómago. Entonces, es un relaxante. Ya, no tiene nada más que hacer. Bueno, nos quedan solamente tres. ¡Ay, la revés! Pues, además de la granadilla que todos les gustan. La banana, que no sé. Lactasí, el jabón íntimo más vendido en el mundo ahora con nueva fórmula ProDefense. Refuerza tus defensas naturales para protegerte de infecciones e irritaciones. Dejándote fresca y segura por 24 horas. Para que todas las mujeres lo prueben, Lactasí bajó su precio. Lactasí, el jabón íntimo más vendido en el mundo ahora con nueva fórmula ProDefense. Refuerza tus defensas naturales para protegerte de infecciones e irritaciones. Dejándote fresca y segura por 24 horas. Para que todas las mujeres lo prueben, Lactasí bajó su precio. Lactasí, el jabón íntimo más vendido en el mundo. Lactaí, el jabón íntimo más vendido en el mundo. Lactaí, el jabón íntimo más vendido en el mundo. Buena venta la comida. No, 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 no. Ahora tenemos los fuegos Vamos a estar entre fuegos Allá estamos ya con el tema de nuestra parrilla Vamos a montar Y va a iniciar la presentación El chef Ezequiel Mendoza La Argentina Que hace cosas espectaculares en esa parrilla Y ahí va, ahí está montando ya la parrilla Va a calentar la parrilla y bueno Vamos a tener una pequeña catación de vinos Vamos a hacer un maridaje Con uno de los vinos del trópico Vinos acá de la región O vinos con denominación de origen Denominación de país Y nada, vamos a trabajar un poco a eso Entonces interesante Vinos y parrilla argentina Ezequiel nos va a hablar también Sobre la importancia del vino en la mesa Y cómo debemos degustarlo Sentirlo Y poner a trabajar todas esas papilas En un solo momento Con carne Y obviamente con vino Pero importante Carne nacional Y vinos de acá de Boyacá Vinos del trópico Tendencia Tiene un gran reto Porque acá en esta región Y en este lugar Tienden a hacer el vino tinto caliente Para servirlo como a las personas degustativas O sea, como ven y te sirvo el vino Para que lo pruebes como plato caliente Como una bebida caliente Bebida caliente Entonces, ¿qué diferencia encuentran el vino caliente Con el vino tinto frío? El vino caliente ya tiene una preparación El vino ya tiene una preparación Pues que lleva Cáscara de naranja Lleva algunos aditivos Que se le ponen Especialmente especias Nosotros vamos a tomar Vino en su máxima expresión Un vino lo que te digo Acá del trópico Del Marqués de Punta Larga Y nada La idea es exactar Todos esos productos Que tenemos En Boyacá Listo Muchísimas gracias Esperemos a que Inicie nuestro chef Argentino La nueva exquisitez Que nos traen el día de hoy Continuando con nuestro Plato y degustativo El día de hoy Nos va a acompañar El chef Mendoza De Argentina Tiene ser presentada En este momento Para que nos traiga Un excelente buffet Argentino Pero con productos Colombianos Y boyacenses Entonces espero Que estén con nosotros Bueno, bienvenidos Buenas tardes Ahí tengo dos paisanas Que están ahí Argentinas Y bueno Ezequiel Hace dos años acá Que estoy en Colombia En Bucaramanga Precisamente Tengo dos restaurantes Gracias a Dios Y bueno Hoy les vengo a mostrar Un poco de lo que es Nuestra gastronomía Argentina 100% parrilla Carbón y leña Pueden encontrar También ahí en el puesto Empanadas argentinas Hechas al horno Que no utilizamos Que sean fritos Y bueno La idea es Como les dije Interactuar con ustedes Que pregunten La mayoría se acercó Y pudimos hablar Que eso Esa es la idea De que preguntan Y uno pueda responder Lo que sabe Vamos a hacer Un bife de chorizo Que es muy típico En Argentina Que vendría a ser Como un churrasco Eso verá Acompañado Unas papas amarillas De la región Van salteadas En manteca de salvia Y romero Así que bueno Ahí lo que hice ¿Qué fue? Por ahí se preguntan ¿Por qué puse A quemar la parrilla? Por esa parrilla Digamos Le quiero sacar Un poco El óxido Que tiene Entonces La quemo La voy a dejar Que se queme Ahora vienen Unos cupcakes Que es algo dulce Y después sigo yo Entonces de ahí Van a ver La preparación De cero Entonces mientras Yo tenga la carne Ahí Me gustaría interactuar Con ustedes Y que pregunten La mayoría Me estuvo preguntando Del chimichurri Y el tema De la maduración De la carne Así que bueno Para eso estamos Y espero que se animen Bueno Ezequiel Una pregunta Me habías dicho Que ibas a hablar Algo importantísimo El vino En la mesa ¿Qué podemos decir De eso? En un minuto El vino En la mesa En Argentina Tanto en Europa Digamos La celebración De la mesa Es algo muy Es donde En el momento Se encuentra La familia Por ejemplo En mi casa La cena Era algo Donde se encontraba La mamá Con el padre Los hijos Bueno ¿Cómo te fue hoy? Y nunca falta Una botellita de vino O sea digamos Tengo la suerte Mi hermano Es un gran enólogo En Argentina Y Siempre tomamos vino En casa Pero no hay una manera De vino Para emborracharse Una cosa es tomar Para emborracharse Y otra cosa Para disfrutar Entonces No sé si anda Miguel Ángel Curañas por ahí Que no lo veo De eso podemos decir Que es entonces Como un maridaje Entre nuestra preparación Y la bebida Que vamos A consumir Entonces Ahí le vamos a mostrar El por qué La carne va de la mano Con el vino Así que bueno Bueno Esas son las sorpresas Pero Este festival De cocinas por la paz Dentro del marco Del 44 Festival Internacional De la Cultura También tenemos espacio Para cosas dulces Voy a tener aquí El orgullo De presentar A una familia Que tienen Una empresa Pero sea ella La que nos hable Sobre esta empresa Artesanal De pastelería Cuéntame de eso Buenas tardes Si es una idea Que surgió En nuestro hogar Nosotros no somos Chef Ni tenemos formación Profesional Por decirlo de alguna manera Ha sido más amor En la cocina Y amor a lo dulce Y querer transmitirlo Acá en Boyacá Que es una región Que de pronto En la parte dulce No ha sido tan explotada Como en la parte Salada Por decirlo de alguna manera Surgió como Un detalle familiar Y se convirtió En una empresa Que ya va a completar Ahorita en febrero Un año La manejamos 100% vía web Todo se personaliza Tenemos la facilidad Para todas las personas Que se acercan a nosotros De personalizar Desde el sabor En adelante Entonces La idea De hoy Es traerles Unos cupcakes Muy caseros Nuestro sabor Es 100% casero De esas recetas De la abuelita De la mamá Que vinieron Desde hace mucho tiempo Para darle la oportunidad De mostrarlas De una manera diferente Como de cosas nuevas Con tradición Al mismo tiempo Bueno Y sé que haces Y utilizas Productos de la región ¿No? Muy boyacenses Feijoas Gulupas Frutas exóticas Hablemos un poco De eso Bueno Hemos incorporado Tortas Y recetas Internacionales Por decirlo de alguna manera Como la sacher Como el red velvet Con frutas de la región Como la golupa Como la chulupa Que aunque no es de Boyacá También es muy deliciosa Y es de acá De Colombia Como la maracuyá Como la feijoa Y tratar de Innovar todo el tiempo Y dar a conocer Productos de la región Pero de una manera dulce ¿Sí? Como dice el nombre De la empresa Suidad Un dulce arte Pero de una manera Muy artesanal Muy de casa Muy de hogar Con un sabor Siempre de abuela Como dice uno Y que pues Guste mucho Perfecto ¿Trabajamos aquí O trabajamos acá? Yo creo que trabajamos allá Bueno Entonces vamos a ir A pedir apoyo A cámara Y nada ¿Qué tenemos hoy? ¿Cuál es la preparación? Era algo como con zanahoria Yo te di con zanahorias Con cosas Sí Vamos a preparar Unos cupcakes de zanahoria En una base de vainilla Con una cobertura de queso crema Y algo que estamos incursionando acá Que no es de la región Pero que ha gustado muchísimo Es el fondant Para hacer una pequeña decoración Y pues Enseñar a manipular Una pequeña figura Como para Hacer un poquito más amena Y poder llevarlo a la mesa De una forma más exclusiva Para un cumpleaños Para una celebración Como postre Entonces Es una preparación muy sencilla Pero con mucho cariño Y De nosotros para ustedes Yo sé que sí Y gracias por integrarte A esta cocina por la paz ¿Vas a cocinar por la paz? Claro que sí Bueno Entonces un aplauso por favor Pequeñas empresas que créanme El futuro Es bien 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 prometorio Y seguramente te va a ir Mejor de lo que Hasta ahora vamos Por aquí está Vamos a pedir apoyo de cámara Eso va a ser más de cámara Y pues esperen la La explicación Cómo va a ser ella Todo el montaje Va a utilizar queso crema Y La zanahoria Que la tenemos Pues en Boyacá También Bien 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 definida Disfruten Y ya seguimos Con nuestro tema Hola Bueno Primero que todo Pues en la pastelería A pesar de que Eso ha sido por pasión ¿Sí? Siempre nos hemos dado cuenta Que Es algo muy exacto Tenemos que tener Todo muy bien pesado Tenemos que tener Una receta Con ciertos porcentajes Para asegurar Que nuestro producto Siempre sea el mismo Y que no tengamos Percances Ya que en la pastelería Siempre Nos subió el bizcocho Quedó Muy duro Quedó muy blandito Hay muchos trucos Como para aprender Y poder hacerlo en casa La preparación del bizcocho De hoy No la vamos a hacer En batidora Porque la idea Es que ustedes puedan Llegar y prepararlo En la casa Para Sus familiares Para sus hijos Etcétera Entonces vamos a utilizar Un bizcocho En base de aceite ¿Por qué vamos a utilizar aceite? Porque La zanahoria Tiende a ser Un poquito Crunch Por decirlo de alguna manera Y absorbe Bastante el líquido Entonces el aceite De va a permitir Que el bizcocho Quede bastante jugoso Sin necesidad De almibrarlo Ni nada Por el estilo Los ingredientes Que vamos a utilizar hoy Como les decía Pues la zanahoria Tenemos acá Rayada Aunque vamos a utilizar El 50% De la zanahoria Rayada Y la otra Licuada Para que Impregne un poco Más el sabor En el bizcocho Vamos a utilizar Azúcar Morena El azúcar Pues en las proporciones De pastelería Se utiliza Para darle Jugosidad También Y que permanezca Un poco más El producto Que nosotros manejamos Es decir Que si nosotros Vamos a hacer El cupcake Que hoy Podemos conservarlo Hoy Mañana Hasta 3 o 4 días Lo que nos da Esa duración Es la humedad Que le proporciona El azúcar Y el azúcar Morena Tiende a dar Mucha más humedad Que el azúcar Refinada Que se utiliza Por lo general Los huevos Infaltables En la pastelería Aceite De girasol Si van a utilizar Digamos de oliva Se puede utilizar Pero que no sea Extra virgen Para que el sabor No paque La zanahoria Ni tampoco Nos quede Una mezcla Muy pesada Harina Vamos a utilizar Harina Sin mejorantes Es una harina Especial Que se utiliza En pastelería No es la misma De trigo Que conseguimos En el supermercado Por lo general Se consigue En cualquier Sitio Donde vendan Elementos De repostería Tienen la ventaja De que no Tiene tanto gluten Entonces no Nos va a dejar El bizcocho duro Vamos a tener También polvo Para hornear Un poquito De canela En polvo Leche En unas poquitas Proporciones Bueno Empezamos con el aceite Acá tenemos 60 gramos De aceite Todo va pesado Acá yo ya lo tengo pesado Pues como para no aburrirlos Acá Mientras peso Cada cosa Pero acá tenemos Entonces El aceite A ver Primero Esta conectada Acá tenemos Aproximadamente 100 gramos De zanahoria De la región Me gusta Me gusta la zanahoria Cuando es La pequeñita Que encontramos De productores De la región Porque tiende a ser Un poquito más dulce Y tiene más Líquido No tiene tan No es Como tan Tan pesada Tiene un sabor Más suave Y la vamos a licuar Con la leche Que trajimos El otro poquito Lo vamos a dejar El otro mitad Lo vamos a dejar Para Para que le dé textura A nuestro bizcocho Entonces para que Cuando damos el cap Que encontremos Esos pedacitos De zanahoria Que son tan deliciosos Mientras tanto Otro poquitito Toca batir Revolver Y así Hasta que nos dé Mientras tanto Tenemos acá entonces El aceite Con el azúcar Acá tenemos El aceite Con el azúcar Morena Simplemente Lo emulsionamos Un poquito No necesitamos Super batirlo Ni necesitamos Que se deshaga Completamente Porque pues Al momento De incorporar Los huevos El se va a disolver Un poco más Algo así Muy parecido Cuando cremamos La mantequilla Con el azúcar Pero en este caso Lo hacemos con el aceite En este punto Que ya tenemos Bien integrado Necesitamos Super batirlo Ni nada Que se deshaga Entonces agregamos Los huevitos Uno a uno Vamos integrando Que se deshaga Y aquí tratamos De emocionarlo Un poquito Y luego Nos va a incorporar Un poquito De aire De que lo atamos De aire No viene Más Energía Una vez integrado Primero Vamos Entonces Agregamos El siguiente Bueno Que ya tenemos Bien integrado Como veis Ya el azúcar Se hizo Yo casi por completo Igual el descalza Queda Un poquito cortado No quiere decir Que esté mal Ni nada Para el destino Y el azúcar No viene Así Un poquito Más Difícilmente Que el azúcar No Acá tenemos Entonces La harina Como les decía Vamos a agregar El polvo de horneada Acá mismo Y previamente Yo le agregué Una pizquita de sal Secreto De la abuela Es lo más bien De mi mamá Y siempre Me ha dicho Que de aloe De aloe Dulce Incorpor Un poquito De sal Para que no Sente Los sabores Sobre todo Cuando llevan Ratos Esto es Canela En polvo Entonces También Vamos a Ponernos Con los secos Revolvemos Un poquito Listo Y vamos a Comenzar A Vamos a Poner la mitad De la harina De los secos Que tenemos acá Por la mitad Por la mitad Tienen que Colarse Para que Se integren Más fácilmente Para que No queden No secar Preparación Al principio Al principio Nos va a parecer Que en un caso integral Tienen a ser Lumitos Pero poco a poco Se va deshaciendo No podemos Batirlo mucho Tampoco Porque se activan Limitas Que tenemos En la harina Y entonces El misturo Nos va a quedar Como una galleta Tenemos acá La mezcla Que nos hizo Muy mal Y vamos a A la mitad Entonces A la preparación Si quieren De pronto Que sea un sabor Más rústico O si no quieren Hacerle ningún tipo De cobertura Y quieren que quede Tipo moja Lo que pueden hacer Es cogerla La zanaholi La ponen En una olla Le ponen Un poquito De azúcar Molina Camila Clavo Y le doren un poquito Y ya va a ser Un poquito más De sabor En este caso No me hacen Porque ya tenemos Bastante Elementos Que van a Regir A unidad No vamos a También A poner Una decoración Y una cortura Entonces no necesitamos Que quede muy Abundante El jaque Sino que también Quede clarito Para que nos permita La decoración A la leche A la leche También le aplicamos Un poquito De vainilla Para resultar Sabores Un mínimo Mínimo Esta es más o menos La textura En la que queda En este punto Entonces simplemente Añadimos La zanahoria Que ya tenemos Rallada Para dar un poco Más de textura ¿Qué pasaría Si se mezcla Con batidora Con máquina? Ese mismo Resultado Lo que sucede Con la máquina Es que Como es tan Rápido el movimiento No podemos controlar Que no se active Gluten Entonces con una Preparación A corte Leiria CC A mano Tiene la ventaja De que podemos Controlar Que no se sobreguarda Y no se active Gluten De la misma Si se activa Gluten Queda como una Velleta Que al piezo Y no va a subir Tampoco Entonces Acá ya tenemos Nuestra preparación Así nos queda Esa es más Solo la textura Que buscamos Así es Ahora Tenemos acá Unas bandejitas Que son especial Para cartes Es como una bandejita Normal Pero que tienen Los huequitos Para marcar Los cartes Y estos son Unos capacillos Pilotines Y esterillas También le llaman Que son unos Tapelitos Como Para que no se peguen Los cartes Y para dar La mejor presentación La medida La podemos tomar Pesada O pues por Practicidad Tienes una Putra La de la O para Arrar la Pesada Y Distinguimos Más o menos Si quede A tres cuartos Del final Del capacillo En la mesa Porque si no Se nos va a rebosar Entonces Para que vean Los huecos Como quedan Esa es La medida Para que no se nos vaya A desbordar Como les explicaba El ceja anterior No podemos Simplemente Prender el horno Y ponerlo Ahí menos En pastelería Tenemos que tenerlo Precalentado En este caso A 180 grados Por lo menos Unos 20 a 30 minutos Y verificar Que cuando lo vamos A empezar Está la temperatura Que necesitamos ¿Cuál es la temperatura Adecuada? 180 ¿Cuánto tiempo? Ellos demoran Entre 15 a 20 minutos Ya Digamos Ahí los probamos Uno Cuando suban bien Y dos Nosotros Los tocamos Y tiene que rebotar En el dedo Como si fuera Una espumita ¿Sí? O podemos Meter el palillito Y el palillito Tiene que salir Completamente limpio De esta preparación De aproximadamente Nosotros O de mis cafés Depende De esta manera Que nos vamos a ver Como se da Nunca Resiste una preparación Muy sencilla Muy sencilla Para casa No necesitan Un horno profesional Ni nada Por el estilo Una receta Para navidad Una receta Para navidad Bueno Para navidad A mi Campo hacer cartil En el minado Es algo diferente Ya no utiliza Capacilio Si les hace La torta Envinado Que se comienza Acá Con frutos secos El envinado Lo manejo Unos Seis meses Antes Lo estoy preparando Para que La fruta Se viene Empapada Para que Cuando Se pruebe Se siente El sabor A vino Y se bañan Ya digamos Lo que hago Engrasar El molde De escape Ingrasamos El molde De escape Agregamos La receta Y cuando sale Entonces ya le aplicamos El miel Lo dejamos Es que Un día Para otro Es una receta Muy clásica Muy deliciosa Diferente Para manejar Y en suerte De navidad También Y se puede Enganjar De lo manejo Con preos Y también Con fejoba Una pequeña Pregunta El horno Que temperatura Lo debemos Tener Para La construcción De lados Cupcake 180 grados Centígrados Como mínimo Pues igual Eso me lo voy a llevar Para allá Acá le tengo Unos Que están previamente Bueno Esto es de Casi un poco Entonces Quedan así Cuando yo los toco En el horno Entonces ellos rebotan No necesito Tampoco Estar pinchando En esta cara Rápido Más o menos Unos 15 20 minutos Dependiendo Del horno Porque Hay hornos Que Mi horno Son 180 grados Pero Por ejemplo Hay hornos Que tienen Ventilador Entonces son Mucho más fuertes Y yo no sé Que la temperatura Es un poquito Más baja Para que De esa manera No se nos Vanden a pasar Si la temperatura Está muy alta Se nos van a A quemar Por debajo Sale una Olita Que no es Muy agradable Y por dentro Tienden a quedar Muy domosos Entonces Tienen que ser Una temperatura Adecuada Y bueno Siempre Pueden poner Un solo café Para hacer la prueba Y después Lo sacan Y por eso Ya van Conociendo Tienen que relacionarse Con él Los ojos Son muy caprichosos Ningún es igual Al otro Entonces Ya se lo vamos Mirando poco a poco A medida que vamos Haciendo recetas En nuestra casa Y es cierto Lo del tema Del colchoncito ¿Cierto? Sí Un poco Y ahí se ve Perfectamente Qué colchon Tienen Exactamente Es el tema Del colchoncito Perfectamente Sí A veces Que puedes animar Porque en la pastelería Todo puede salir Claro Pero yo digo Que la pastelería Es uno de los artes Dentro de la cocina Más difíciles Porque todo Tiene que estar Estandarizado Pesado ¿Cierto? O eso es un minuto Todo tiene que estar Pesado Todo tiene que ser Muy exacto Y una vez que empiezas Es a jugar Con las recetas ¿Sí? Entonces ¿Qué me ha pasado A mí? Yo creí Digamos Como lo básico Que el de vainilla Que el de coco Cosas muy básicas Que el de nuestro posto Que el de las leyes Y ya después Vamos conociendo Ciertos elementos Que se pueden reemplazar Con otros Y podemos ir jugando Con todos los elementos Que ya conocemos Siempre Pesado Siempre Prueba al ensayo Prueba al ensayo Prueba al ensayo En la pastelería Es lo único Lo único Prueba Sí, bien Pero sí Bueno Y aquí podemos reemplazar Por Facebook No ¿Alguien no preparación o no? No, no ¿Por qué no? Porque es demasiado húmeda Y este bizcocho es demasiado húmedo Para manejarlo Agregarle más humedad ¿Alguien podemos hacer? Para que el fuego les tenga una preparación Desde esta hora El sábado Sí, perfecto O sea El sábado está de nuevo Con nosotros Estamos mañana Vamos a hacer también Una preparación Con golupa Sí Vamos a hacer un bizcocho de golupa Con ganas de chocolate Y vamos a tener el sábado Vamos a hacer unos borrachitos O tres leches Pero con No tanto con fejoba Sino vamos a hacer con sábado De fejoba Que es el típico de acá Perfecto Entonces Vamos por favor Bueno ¿Y eso lleva algún topping? ¿Alguna cosita? ¿Alguna ecoración? Bueno, eso es lo que vamos a consumir así Si quiere Sí Ahorita vamos a hacer una cobertura de queso crema Que se me queda con la crema de leche y el queso crema Yo me lo he puesto a la otra vez Es que Bueno, vamos a hacer una cobertura de queso crema ¿Qué pasa cuando vamos a hacer digamos La crema de leche tiene que estar fría? Si o Pues obviamente no nos va a subir Tiene que aportarse de más Entonces la tengo refiler así Yo me la traigo Al igual que el queso crema Es una preparación muy sencilla Simplemente Cortemos la crema Hasta que llegue a punto Le agregamos el queso crema De forma volvente Lo ponemos en una manga O incluso así Con una cucharita ya Y le ponemos el toque En este caso Como les dije Nosotros vamos a hacer ese toque Sí O sea, vamos a vender a ver ese toque Vamos a hacer Muy sencillito Vale Bueno, eso es fondal Pasta americana También le llaman Muchas personas preguntan ¿Cuál es la diferencia entre el fondal y el pastillaje? Que es como lo conocemos acá No hay mucha diferencia El fondal tiene una característica Y es que él siempre está blandito Está bastante más o menos Más medio Ese es el sabor Nunca se endurece No necesitamos aplicarle Digamos Ningún químico Es dulcecito Pero no se empieza Lo que pasa con el pastillaje El pastillaje ya Es como un fondal más procesado Y ya lleva Cmc Que es un compuesto Que hace que se endurece El fondal no pasa Es por el contrario Es más Más blandito Y un poquito más complicado De trabajar Porque la figura Siempre va a estar blanda ¿Listo? Vale, entonces De aquí llegó la crema Y el queso crema Pues un bombón Así que sí Lo vamos a trabajar En la batidora Si lo podemos trabajar En una batidora Como esta Lo podemos De que está Lo podemos trabajar En una batidora Normalita De casa Entonces vamos a tomar Acá productos De la región La crema de leche Tiene que estar fría Más o menos Son unos 5 grados Para que ella suba De lo contrario Pues no va a subir Y se nos va a Volver mantequilla Tenemos que cuidar No sobrebatirla tampoco Porque si la sobrebatimos Tampoco nos va a resultar ¿Ya cuantos años En pastelería? Si te digo La mente Siempre me llevaron Atención las postres Pero yo empecé Con comida de sal Le dio sal En el chopar Y me gustaba Mucho preparar Burritos En crepes Y todo eso Y de ese cuando Preparaba Algunas tortas Bajas en grasa Para algunos Deportistas allá Entonces Empecé con el En pastelería Y eso fue apenas el año pasado Y Por un error Porque Fui a preparar Algunos caques Y inicialmente Me quedaron pésimos Empecé Es un poquito Talco Hasta luego Entonces Empecé Hasta profesional Hasta profesional Y todavía no llegaba El caque perfecto Como dice algo Pero vamos Poco a poco A mí se faltó El azúcar glas Y la bebida Por favor Bueno Personalmente Tiene buena auxilidad Año sin espor Se me ha fallado Bastante No sabía nada De cocina Y ahorita Es el que prepara Los bizcochos Con ese pedido Muy buena Súper Súper Con buena profesora Las dos cosas Bueno Inicialmente Vamos a bajarla Un poquito Que queme En un punto Y después Vamos a agregar Fruto de azúcar glas Y ahí Lo sacamos Y incorporamos El queso creyente Una pregunta ¿Alguna temperatura Específica Temperatura ambiente Respecífica Respecto al bizcocho Todos los elementos Tienen que estar A temperatura ambiente Porque Bueno Uno de los elementos Y uno que hace Que suba el bizcocho Y que es formosito Es el huevo El huevo Tiene una Si no te me olvidó Ahorita el nombre Que no permite Que el huevo Como en el frío No se active La lluvia Entonces Tiene que estar A temperatura ambiente En el caso De la Chartillí O la crema batida Tiene que estar Siempre en frío Por lo menos Unos 5 grados O más o menos Para las personas Que son De pronto Integregadas A la lactosa Que la leche Las grasas Fruteras Un poquito Y en día Se ven los sucedarios De crema de leche Que también Se venían A esa temperatura Y son grasas vegetales También la utilizo mucho Porque Estos A veces No toleran La lactosa Los bizcochos No llevan Mucha Mucha cantidad De lácteos Entonces Se puede manejar De esa manera En este caso Si Tenemos Bueno Esta crema Es una empresa De filo Y todo Como el pan de fila Y tiene una Característica Muy especial La crema La crema De leche Por los mineros Nosotros la compramos Y no verificamos Qué cantidad De grasa Tiene Para que suba bien Tiene que tener Una cantidad De grasa En específico Siempre En la tablita Que dice acá Entonces Nos dicen Las grasas El colesterol Es una grasa Y de esa manera Podemos nosotros Mirar Qué porcentaje Tenemos un 28% El porcentaje Por lo general Las cremas Que compramos Más industrializadas Tienen 20 18 15% Entonces El hecho De que tenga Más grasa A mi leo Tono Y así Si es muy especial No es tan Como Bueno ¿Y qué vas a hacer? ¿Es como cremar? No Simplemente Lo vamos a batir Lo vamos a batir Utilizamos el globo Porque pues Eso tiene Dos El escudo La espátula Entonces tenemos La espátula O para acá Y tenemos el globo En este caso Como vamos a incorporar Alguien Necesitamos el globo Vamos a hacerlo A velocidad Media-alta Eso tiene Un nivel Vamos a manejarlo A nivel 6 Bonita Matidor Si Te tengo A Está como Bueno Es difícilmente Se empieza a poner Un poquito Líquido Si Y ya después Entonces empezamos a ver Que como que Deja rastro El batidor Las estelitas Son las estelitas Exactamente Ya Entonces vamos Viendo que Con un poquito Más de cuerpo Si por aquí Eso es lo motivo La crema Se le estufa Temperaturamente Y está medio Batida No hay un problema Ustedes la llevan Nuevamente a refrigeración Y una vez En refrigeración Ya La dejan Un momentito Y ya Acá la vamos a dejar En un punto Que es el punto letra Que es cuando tú Lo subes Acá vas a hacer Una bolita Y se mantiene O sea Puedo hacer una Y ya Se conserva Ahí ¿Si ves? En ese punto Vamos a aplicar Entonces el azúcar Glas Me regalas Un cernido Siempre vamos a Los elementos secos En lo posible A manejar Los cernidos Acá hay uno Pero está Mojado Porque ese Si nosotros Incorporamos El azúcar Glas Igual Él tiene unas estelitas ¿Cierto? De azúcar Que quedan ahí Y al rozar Con el bowl Entonces va a generar Fripsion Y nos va a aportar La crema Entonces tenemos Que Cernir Colarlo muy bien Una pregunta Que me hacen Frecuentemente Que incluso yo Me hacía Cuando empecé Es Digamos Si no tengo Azúcar glas Puedo licuar También azúcar El azúcar glas Aparte Que es Pulverizada El azúcar Tiene Otros elementos Como fércula De maíz Y demás Que permite Retener la humedad Y que no Dan Las preparaciones Que van Exclusivamente Con Azúcar glas Entonces No es bueno Hacer ese cambio Digamos De servido O licuar De nosotros Nuestro propio azúcar Y nos desayos Nosotros mismos Porque no nos va a dar El lío resultado ¿Listo? Aquí ya La cantidad de azúcar Depende De que tan dulce Lo desean ustedes ¿No? Como vamos a combinarlo Con Con un queso crema Un cremosito Entonces Vamos a Manejar Una cantidad De azúcar Más o menos Del 10% A 15% Del peso total De nuestra rema De leche En este caso Nuestra rema De leche Fue una persona 92-480 gramos Entonces Ya lo tenemos así Ahora lo vamos a Batir completamente ¿Algún otro frosting Diferente Para esta receta O ese específico? Sí, claro Podemos utilizar En el caso De que no No querramos Una crema En sucedáneo Como usted decía O podemos manejar Una buttercream Que es una crema De mantequilla Con vainilla Es muy sencilla De hacer Esa es la buttercream Tomamos Tomamos Mantequilla Animal O vegetal Porque la de las dos Depende de los gustos En el caso De la mantequilla De la mantequilla Vegetal Como si nos hagan De cintura Espatula ¿Te regalas una espátula Por favor? Unos dos Entonces Tomamos una mantequilla Como usted está diciendo A temperatura ambiente Si ustedes lo tienen En la mantequilla Esperen a que sea Temperatural ambiente Porque si la meten Al horno Entonces no van a tener El mismo Vamos a hacer La pasamos a microondas Entonces no vamos a tener El mismo resultado La cremamos Con azúcar Gras a miel Hasta que se pone Blanquita Blanquita Y agregamos Un poco de agua Y limita Y también Eso que sí Algo que me di cuenta Es que pues esto Lo hiciste a pulso Y a mano ¿Esta receta Se puede hacer Con alguna otra fruta O alguna otra cosecha Diferente a la zanahoria? ¿Qué lindo tú puedes? Para que quede parecida La zanahoria Sí, claro Podemos reemplazarlo Con otro tipo De alimentos Que tengamos Una textura parecida Por ejemplo Podemos agregar Hueces Algunos frutos secos También se pueden reemplazar En ese caso Bueno, acá tenemos Entonces nuestra Gracias Acá tenemos nuestra Creme No está completamente A punto Vamos a agregar Ahorita el queso Creme Vamos a batir la masa Entonces Si la dejamos Muy muy batida Ella se va A convertir En mantequilla Este es el queso crema Que conseguimos nosotros Acá Es el cremosito Desafortunadamente La región Si no se ha desarrollado Un queso crema Como para manejarlo Acá Lo hemos buscado Por toda la región Y no lo hemos encontrado Por ningún lado Pero pues Esta es como la más En la El que no se ha encontrado Acá Por lo que no hay Que son cremas americanos Que son un poquito Más consistentes Y vienen en barrita Muy parecido A la mantequilla Y son un poquito Mantequilla Y son un poquito más adecuados Con estas preparaciones Sobre todo Porque hace Pues tiene Con crema Con patate Con crema de mantequilla Entonces La consistencia Es que quede dulce O algo cremosito Bueno Es una consistencia Cremosita Tiene que quedar Consistente Pero tampoco Tiene que quedar En un punto En el que quede duro Ya les muestro Bien la consistencia Como queda En este punto Si veis que salen Como un piquito acá Entonces ya tiene Más consistencia ¿Punto nieve? ¿Se puede llamar eso? Eh, sí Más promedio Es un punto de nieve En el caso El punto de nieve Se maneja más Que tal para las trares Entonces Es un punto Sí, ya Lo tenemos Porque igual todavía No le ha terminado A ti Que nos falta Acá vamos a pegar Un toquecito De vainilla Para que Nos desate Un poquito más Sabores ¿Esa esencia De vainilla Es? Es aceitosa Eh, no Que no tenga Base de alcohol Porque hay algunas Esencias de vainilla Que tienen bases En el alcohol Entonces se usa Una que sea Más tipo Para crema Si consiguen Para crema De vainilla Es espectacular Da mejor Consistencia Es un sabor Mucho más Concentrado O si tienen La vainilla De vainilla Ustedes no los pueden Sacarla Perfecto Queda con los puntitos De vainilla Pero ese sabor Es mucho más Profundo Ya les muestra La consistencia Y a la gente Que no le gusta La vainilla Pueden agregar Un poquito De acencia De naranja Para que Que amiguito O lo pueden Dejar Así Con sabor A crema La consistencia Lo suficiente Para que No se caiga Una crema A punto Se llama Esta Cuando encuentras En una receta Que dice Crema A punto Es esta Que ya se sostiene Lo suficiente Pero tampoco Está pastosa Por decirlo En una Bueno Entonces vamos a dejar Acá reservadito Un momentito Vamos a recoger Acá Y vamos a hacer Nuestro tori Para decorar ¿Qué vas a hacer Con el foro Si me decías Bueno Vamos a hacer Recoración Y ya ahorita Cuando terminemos Entonces Como nos vamos A trabajar Sobre el caque Podemos manejar En una manga Pastelera Pero si no tenemos Una manga pastelera En casa Porque es una preparación Muy lugareña No es algo Que nosotros Llegamos Todos los días En la casa En la casa Entonces lo ponemos Dejar con una cucharita Y decimos Ponemos las decoraciones Enquerradas Me han dicho Que uno puede Coger una bolsa Pero es algo Muy casero También Que uno coge Una bolsita limpia Y también Como si fuera Una manga Con una cifla Ponemos la preparación Ahí Y lo ponemos Sobre el caque Sin inconvenientes Ya de repente Digamos el acabado Que ustedes deseen Sin embargo Acá pues Se consiguen Mangadas Desechables También Y una boquilla Sencillita Puede valer Para ahí Dos mil pesos Cinco mil pesos Una muy típica Bueno acá tenemos El fondant Que les había mostrado Tenemos fondant naranja Y tenemos un poquito De fondant verde Vamos a hacer Unas pequeñas zanahues Vamos a tomar Una bolita El fondant Siempre tiene que estar Tapadito Porque si no Se nos endurece Se nos trae Como una postrica Y entonces Se nos empasta ¿No está? Entonces hacemos Una bolita Acá tenemos Un tapete de silicona Si no tenemos En la casa También es un inconveniente Lo podemos manejar Sobre una bolsita Y acá tenemos Un poquito de fécula Que es lo que van a pedir Que se nos pegue a las manos Que se nos pegue a cada uno Maicena Maicena o fécula Me queda de las dos Pues la maicena es fécula Así que aquí nos encuentran Más marcas de fécula Y pues Especial para la repostería ¿Cuánto tiempo llevas Haciendo decoraciones Para los cupcakes? Desde que empezamos En febrero Más o menos Realmente mejor Entonces vamos de ahorita Y lo que vamos a hacer En un extremo Lo aplanamos Y vamos haciendo Como un rubito ¿Sí? Muy sencillito Y nos queda De esta forma Como de un conito Con ese conito Entonces ya tenemos Nuestra base Para hacer nuestra zanahoria Tenía acá Un cuchillito Un cuchillito Esos son unos elementos Que por los generadores Son utilizados Acá para manejar No solamente No solamente Las reposterías Se utilizan Para el porcelarito Entonces Se usan Repujadores Ponzones Esencial Como les quieran llamar Entonces Si no lo tenemos Con un cuchillo Con un cuchillito De mesa Con un cuchillito Que tengamos en la casa Entonces le hacemos Unas marquitas Suaves En un ladito Así Y luego Por otro Un ladito Con un palillito En este caso Yo tengo un punzón Le hacemos Un burquito Acá en la parte De arriba Y nos queda Entonces Como la forma De la zanahoria Simplemente Vamos a tomar Un poquito De fondant verde En este caso Él se pone Un poquito Durito Con el frío Entonces Tenemos que Tenemos que Manearlo Y con nuestro Propio calor Lo vamos Utilizando De pronto Se preguntarán ¿Por qué no Se utilizan Los guantes De manipulación Es muy complicado Manejarlo Siempre En la parte Posterería De todo La parte Que es Postera Micró Toda La parte Que es Fondant Y demás Pues De la misma Amadita La vacela Es muy bien Y ya Si lo vamos A tomarlo Acá Ponemos un poquito De fércula Abajo y arriba Acá tenemos Un rodillo Si no tenemos Un rodillo Un pedacito De tubo Nos puede servir O el rodillo Normal De las alipitas Que utilizamos En la casa Y lo pegamos Hay diferentes Tipos de fondant O de pasta americana Porque también Esta es la pasta Roma Que es una pasta Que es mucho Más dura Más consistente Que nos permite Ser todo Mucho más Más delgadito El fondant Es un poquito Más complicado Para trabajar La pasta Roma por lo menos Utiliza para flores Para llamas elaboradas Entonces más o menos Le dejamos de este grosor Un milímetro aproximadamente Y acá tenemos Unos funciones Que son unos cortadores Este se forma Como de florecito ¿Cuánto tiempo dura Este fondant Para ser Digamos Comestible En el Cup? En este momento Yo te lo puedes comer Él siempre es comestible Lo que pasa Es que Si tú vas a hacer Una figura De varios pasos O más Elaborada Tienes que esperar A que seque Vamos a poner Ahí en la parte de arriba Donde hicimos el huequito Y nuevamente Vamos a Y ya tenemos Nuestra zanahoria Si quieres Podemos marcar Un poquito más Las líneas Y de esa manera Es muy sencillo Para hacer Es como jugar Como plastilina Tal vez Que puedan poner A hacer De los niños Ellos se diviertan Muchísima con esto ¿Lista? Ya tenemos Nuestro tope Lo podemos dejar Ahí seco En un momentito Mientras tanto Vamos a Poner nuestro Prostil En los cupcakes Para poner el prostil Los cupcakes Tienen que estar Fríos Completamente Porque si no Se nos va A derretir ¿Cuánto tiempo Tienen que Después de salir Del horno Dejar enfriándose? Bueno Después de salir Del horno No se pueden dejar Sobre la misma Sobre la misma Placa Porque si no Van a coger humedad Y se van a Desprender Todos los Pipitines Alrededor Entonces se dejan En una rejilla Una parte Digamos una bandelita Así Como para que Enfríen Más o menos Unos 15-20 minutos Dependiendo De la temperatura En la que estemos Acá pues En 10 minutos Ya está frío Enfrío Voy acá Exactamente Bueno Entonces acá Tenemos Si nosotros Estamos en casa Y no tenemos Como te digo La manga Simplemente Podemos poner Con una cucharita Vamos a tomar Este Y lo ponemos En la parte De acá Si queremos Hacer algo Así como Un pelente Lo podemos hacer Así Piquitos Y queda Muy casero Entonces Van a quedar Así Los piquitos Y le ponemos A comprender De esa manera De lo contrario Como te decía Estas mangas Son muy fáciles De conseguir La tomamos Ella tiene Una boquilla En estrella Cerrada Entonces acá Podemos hacer Rino La forma De una rosa O podemos hacer Cinturón De un postín Hay varias boquillas ¿Verdad? Si Diferentes Hay toda clase De tipo de boquillas Es más Yo creo que En la pastelería Es lo que más Se ha evolucionado Porque Anteriormente Solamente Se encontraban Tres o cuatro tipos De boquillas Son indígenas Boquillas rusas De holanes Cerradas Abiertas Grandes Pequenitas De todo Un poco Entonces Se puede A mí me han dicho Que eso es de práctica Que esto no es tan fácil Como se ve En televisión Bueno Depende de lo que vas a hacer Sí Realmente manejar Decoraciones con crema Ya más elaborada Si es 100% práctica Preparación Porque es Un poquito complicado Pero cuando Tú empiezas con cupcakes Es mucho más sencillo Truquitos como No tienen mucho tiempo En la mano Así sobre la preparación De tu lamaga Porque se va a derretir Y la puedes agregar Y demás Pero Podemos empezar Con cosas sencillitas Con una misma maga Podemos hacer Tres tipos de decoraciones Entonces digamos Vamos a empezar A hacer una Muy sencillita Simplemente presionamos Un poquito Y soltamos Entonces nos queda Con una estrellita ¿Sí? Y lo vamos haciendo Así alrededor del cupcake Si nosotros Tenemos de pronto Esprimidos Y tenemos Pepitas de colores Podemos Ponerlas Y mira Que nos queda bonito Muy muy bueno En este caso Podemos ponerle Un poquito de canela Y nos queda Tipo póster Y ponemos Nuestro topo en arriba Entonces tenemos Un cupcake Con una decoración Muy sencilla Muy bonita Para manejar Ahorita hacemos Más toffee Entonces otras Tenemos otra Por ejemplo Con esta boquilla Que esta sí Es un poquito Más de práctica Que es tipo rosa Con esto se hace Por ejemplo Centro de mesa De cupcakes En los cuales Se puede hacer Un ramo de cupcakes Con esta boquilla O sea con eso Puedes hacer rosa Exactamente Entonces vamos a simular Una rosa Simplemente empezamos Desde acá El truco con la manga Es que siempre Tienes que hacer La misma fuerza ¿Si? Y no se mueve Hay dos opciones Mover el cupcake O mover ¿Si? No tienes que mover Solo la mano Te mueves completito Entonces Ese es como El truco para Para manejar Hacemos un poquito De presión Y dejamos que vaya cayendo Y tenemos la terminación Entonces Esas manquitas No se ve tanto Pero si es la terminación Parece una rosa Si Muy bonita Y el topping En ese caso Lo pondríamos En la parte de la terminación Es muy fácil ¿Alguna Es verdad que si Tú manipulas O varias manos manipulan El frosting ¿Se puede estiagrear? No es tanto Porque varias manos Lo manipulen Es por el calor Que tú produces ¿Si? Entonces Estás todo el tiempo Tomando la crema Tomando la crema Y es como tener Un queso Que te dejas ahí Al intérprete Y todo el tiempo Que le sobra Y demás Se va dañando Se va abriendo Se corta Entonces Tiene que De una vez ¿Cuánto tiempo Tiene el frosting Para manejarse? Este es muy poco tiempo Realmente Yo creo que Unos 20 minuticos Si no se puede bajar Porque no le pusimos Nada adicional Si nosotros queremos Manejarlo para que dure más Podemos derretir un poquito De Trenetina O ketatina Sin sabor Que le llamamos acá Y agregarle Rápidamente Para que En el momento Que nosotros Se mantenga Se mantenga Por más tiempo Esta es una receta Para ya De ya Si Esta es Aconsejable De una vez Por el queso crema Por lo que se hace Con una quimodatía Entonces Si no se tiene La frijera Es mejor De una vez La otra Es para hacer Como el copetito Que es el típico Empezamos en la mitad Cuando llegamos Nuevamente Al borde Subimos Y quedamos Este es como El más común Y que más encontramos Nosotros por lo general Y con una misma boquilla Se pueden hacer las tres Entonces Es una forma fácil En caso de que no tienes La manga Y demás Podemos hacerlo así O podemos Como tú dices Con una Con una Bolsita simple La simple Que son muy prácticas Entonces Es el diaromético Es el mismo material Que no te lo ponemos Y abrimos el buquito Y listo ¿Con qué es bueno Acompañar estos cupcakes? Que tú digas Vamos en familia A comer Pero no Por tanto dulce Lo acompañaremos con Bueno Realmente Estos cupcakes El acompañamiento Va a ser cualquier cosa Te voy a dar Para que pruebes Vamos a abrir A cada uno Para que lo prueben ustedes Con el queso crema Se simple Porque es una combinación Entre dulce Y salada Nada más El frosting Si quieres Puedes probarlo acá Es una combinación Muy deliciosa No es el común Que encontramos De cama chantilly Y demás Es saladito No hay patagia Para nada Si nosotros queremos Dejarlo así También podemos Rellenarlo Podemos ponerlo Con un cuchillo Vamos a coger este Simplemente Abrimos un poquito En la mitad O sea Son muy versátiles Para lo que tú Quieras manejarlo Lo abrimos Y hasta el momento Vamos a abrir Un espacio acá Pequeñito Y con nuestra manga O con una cucharita Rellenamos el interior Y volvemos a ponerlo acá Por eso siempre Es aconsejable Tener lavadas las manos Si En esta parte Si En la parte de pastelería Sobre todo Porque quieres Esas cosas tan pequeñitas Y demás Y los botes Son un poquito Estos reconoces Entonces Esa es una Una preparación Muy sencilla Para manejar en casa Se pueden hacer Con relleno Sin relleno Se pueden hacer Si te das cuenta Son bastante húmedos Si No es Una tóptica Normal Y tiene un sabor Muy casero Entonces Si quieres Pues Te gusta Muchísimas gracias Chas No Entonces Vamos a dejar unos Y los vamos a rifar Si estuvieron pendientes Este botín Realmente es aditivo Acá tengo otros Que les traje Así como adicional Que son de coco Para que Les prueban bien ¿Quienes poner otra zanahoria Que me regales? Ya te pongo otra zanahoria Ya la hacemos rápidamente Le damos un millón Que las manos ¿Quién quiere degustar? Eso está Deliciosísimo Muy bueno ¿La de los cumpleaños? ¿Aquién viene a dirigir? Vamos ¿Quién se quiere animar A hacer una zanahoria? Muy fácil La bolita ¿Vos? No, yo Pero Las manos primero Si Entonces Una bolita ¿Aquí? Y en el extremo Entonces La empezamos a alargar ¿Ese tema Esa es la desesperación? Si Esto es como cuando jugábamos En el colegio Con castilina Si En el jardín En el jardín Y Hacemos las marquitas Si Lo tiene que quedar perfecto Porque pues Nunca hay dos zanahorias iguales Y la parte de arriba Es muy sencilla Con el cortador ¿Aquí lo tienes? No, el cortador Ah, ¿de pasar? No, el de push Que lo hice Bueno, sería Debe estar por aquí conmigo ¿De por ahí tú? Cortador de push Ahí en blanco Ah, está en el piso Ay, se cayó Yo lo hago Si, por favor Listo Entonces Mientras tanto Podemos ir haciendo Acá para poder Yer todos Con el decoración ¿Listo? ¿Te animas? Si, yo me animo Me animo Me animo Entonces Una bolita Hace una bolita Con tus manos Bueno, acá están los que Los que metimos solita Entonces, como les decía Ellos quedan así más Ocoñuditos Entonces vamos a sacar Porque si los dejamos ahí La humedad Si te das cuenta Que en esta parte Ya tiene algo de humedad Por haberlos dejado Entonces se desprenden Los tapasillos Vamos a sacarlos Acá enfriando Porque si les ponemos Así otros 15 Se nos va a ir a retirar Sí Si ustedes Quieren hacer Por alguna forma diferente También pueden simplemente Con un cortador redondo Cortar la parte exacta De acá En fondant Lo ponen encima Y con un agua comestible Dejar volar su imaginación Entonces ¿Cómo vas? Creo que ahí me queda La zanahoria Listo Si ves que se puso pegamosa Es porque El calor de tus manos Empieza a derretir El azúcar que lleva Entonces para eso Utilizamos Un poquito Yo mientras tanto Voy por acá Voy a dar las pulsaciones Ven a darle con nosotros Unos taping que trajimos ¿Tienes taping? Vale Vamos a regreso Para ponerlos Aquí vamos Poner maripositas Los taping también Hay que saber escogerlos Porque a veces Tienen unos que son Que no van con el Con la preparación No van por eso Que con la humedad Empiezan a soltar El color Entonces Dañan el cupcake Entonces Buscar casi siempre Cuando son los Univillanticos Tienen una protección especial Y que no sea Tampoco de cristal De azúcar Porque Da la interacción Mucha azúcar Vale Listo Súper Entonces ¿Cómo tiene coco? Esto es con que coco Quien nos chequea Aquí un poco La cámara Miren como quedaron Bueno Este es un poquito Un grano Pero no pasa nada Ponemos acá Vamos Entonces Por aquí ya tengo Un amigo que quiere ¿Cierto? Vamos Ven para acá Acompáñame Amigo ¿Cómo es su nombre? ¡Vamos! ¿Tú eres el chico del banco a nadie? ¡No! Listo Si quieres El nombre Que nos ayude Dicen los amores Listo Simplemente Voy a hacerme Las de cupcake Es bueno Por la cocina Pero Te cuento Te cuento Te cuento Para que no se te Pegue Y lo abres Esparces un poquito Es de paciencia La pastelería Es de mucha paciencia Ahora sí Ahora sí Las mamás O las mamacitas Creo que todos los chatos Están de acuerdo En que la cocina Es de pasión Tengo Cuatro Tengo Veinte Veinte porciones ¿Vale? Sí A los chiquis Vemos que los chiquis Comen un poquito Igual no es muy chiquis Si están preocupadas A veces uno como a mí Se preocupa Que hay mucho dulce Y hasta ahora Como que Pero no están dulces Entonces son Un postre Después de ese gran pavo No queda nada mal En la cocina Lo puedes dejar Y vas a cortar Los chiquis ¿Verdad? ¿Verdad? Lo estás cortando Mira que queda bien Que no quede pegado Que no quede ningún Lo salgo por acá Y decimos los pinchas Y lo pasamos Listo Listo Y te ayudó para Igual los invitamos En Facebook Estamos como Suida de repostería Boutique Boutique Porque Puedes En vez de hacer Lo que quieras Como quieras Lo más loco Que se te ocurra Y Pueden ver Digamos Los diseños Que se han hecho Los pasteles Sabores Que se han sacado Y demás ¿Algún número O Además de Facebook Que se puedan encontrar? Nosotros Pues el contacto Iniciación Se hace por Facebook ¿Sí? Y se comunican Con nosotros Ya para el diseño Y demás A 312 408 79 85 Sin embargo Nosotros Vivimos acá En Poblito Buñacense Cuando se les ofrezca Una presoleta De tiras rosa También Pueden acercarse Y con muchísimo gusto Nos sentamos O sea que eso Debe estar De feijoa Ya se reconocía La feijoa Sí Ahorita otra vez Está saliendo Porque Está fuera de temporada Como no es de temporada Hasta ahorita Está nuevamente Empezando a A cosecharse ¿Se secan Algunos pegados ¿Algún problema? Sí Un poquito Bueno Muy rico ¿Cómo se han sentido? ¿Qué les ha parecido Alguna visita Festival Internacional De la Cultura Descentralizado Y este festival De cocinas Por la paz ¿Cómo se siente? Un aplauso Por favor Pero fuerte Que se escuche Gracias La marcha Eso Muchas gracias ¿Repetimos festivales De la venta O no repetimos? ¿Seguro? ¿O lo hacemos En junio Y después Lo hacemos otra vez En diciembre? ¿Seguro? Tres veces al año Interesante Podemos hacer un mercado verde Un mercado De productores orgánicos Podemos hacer un mercado De solamente Pasteleros Panaderos Reposteros Así como se hizo En Isa En Boyacá El municipio Dulce De Boyacá Lo podemos hacer Y con personas Como los dueños De esta Importante Pastelería Artesanal Seguramente Que podemos hacer Cosas hermosas ¿Y además de Capris Manejan alguna otra Cuestión en pastelería? Sí, claro Nosotros hacemos Pasteles personalizados No, no vamos a estar Con la línea de pasteles Empezamos con Capris Pues como les digo Yo empecé con Capris Y fue una forma Muy sencilla Y por el menos La pastelería De entender un poquito más Los riesgos De la pastelería De manejar El bizcocho Y demás Decoraciones Etcétera Están calentitos Entonces Si queremos Sí, yo creo Que estaríamos mejor Que se fluyan Un poquito Porque no hay nevera Si, entonces Lo puse muy caliente Y se nos corrió La crema Así Bueno, y quedaron Bastante Yo guardé Yo hice trampa Yo guardé Un pedacito también Yo también Eso es de que Ah, sí ¿Ya comiste? Ah, está haciendo Trampa también Yo también Hizo trampa Yo también me guardé Un pedacito Este frutí Lo pueden utilizar Con lo que dice En una tartaleca Y en un pastel Con mi corriente Sobre todo Cuando son sabros Muy dulces Con el revierto Que es una combinación Es espectacular Y es súper recomendado Porque no maneja mucho Lo que es el dulce Que da un toque Cremosito muy rico Bueno, ya El fondant Una vez lo terminamos De utilizar Lo volvemos a hacer Rolita Que lo vayamos a utilizar Lo hacemos Rolita Y lo guardamos Lo pegamos bien Para que se mantenga Su humedad Si probaron el congán ¿Probaste el congán? Próbalo Es suavecito Es suave No es dulce No se empagara Es muy rico para manejar Saladones para las conejas Claro que sí Gracias por ser Un huele Claro que sí Con qué acompañaríamos los cupcakes Con qué bebida Mira Con un té Con un buen café Un vino Bueno, el cupcake surgió En Inglaterra, ¿no? Y como una opción Para las Las horas del té De la realeza Entonces Realmente se acompaña Con el té muy bien Puedes hacer cupcakes salados También De spinaca Se pueden hacer cupcakes De rábanos Yo hago cupcakes De queso paipa Con aceitunas Con aceitunas de Villariva Pero bueno Hablando de ese tema De maldidades Yo quiero invitar Que venga la persona Que es la experta En este tema Es un sommelier Es español Su nombre es Miguel Ángel Y un aplauso para él Por favor Nos acompaña En este festival De la cultura Y el amigo De Wilma Lo más importante Que quede claro Es que no solo Soy sommelier Sino Que soy el módulo Y con De acuerdo Muy bien Gracias Entonces Estabas hablando De los cupcakes Y evidentemente A la hora de Escoger un vino Para el cupcake Hay que tener en cuenta Cuál es el sabor Del cupcake Entonces Estabas hablando De muchos sabores Diferentes Que van desde Salados Hasta dulces Entonces Por sentido común Cuando estemos Ofreciendo Un cupcake De sabor salado El vino Ha de ser Un vino Vamos a decir Normal Y supongo Que todo el mundo Nos entendemos O si requieren Aquello de vino seco De acuerdo Es que decir Vino seco Es incorrecto Si quieren Después me lo preguntan Por el contrario Cuando el cupcake Sea dulce Cuanto más dulce Sea el cupcake Entonces tenemos Que ir al vino dulce Que eso si existe De acuerdo El 95% Del vino Es lo que se Lo que se Dice por Vino Mientras que Solo un 5% De la producción Muy real Es el vino De acuerdo Para que quede claro Sansón Cariñoso Esto no es vino Yo se que forma parte De la memoria Decembrina De la memoria sensorial Pero no se lleven En ganas La etiqueta del Sansón Bueno y bebida No vinífera Entonces en cualquier caso Gracias Ha sido estupendo Lo de los cupcakes Después seguimos Con la parrilla Y probamos Abrimos botellas de vino Y bebemos vino Si ustedes quieren Gracias Muchas gracias Igual La idea Del cupcake Es siempre acompañar Los unos onces Son una reacción Y en el caso De los vinos Son una combinación Espectacular El vino vino Porque a veces Nos dicen Las etiquetas Vino de manzana El vino es el de uva Porque se vienen A confundirnos En esa parte Y acá pues Como es muy común En diciembre El vino de manzana De Sansón Y ese tipo de vinos Que realmente No son vinos Solo por la novena Sí Bueno Será que desayunos Estaba mucho Cualquier problema Es inquietud Entonces Acá estamos Para resolver la mañana Y pasado mañana Nos volveríamos a ver Con otras preparaciones Y pues Ahorita Prendas el pie Y eso se los paso Para que gusten Feliz noche Feliz noche Y una danza Es un relato Donde el teatro Es la vida misma Y la cotidianidad Es la expresión De la pasión Vive la paz En el corazón De Colombia Disfruta la cultura Universal En un solo lugar En un solo lugar En un solo lugar En un solo lugar Vive la paz Estudado internacional De la cultura De Boyacá 2016 Vive la paz Soy Nairo Quintana Pagar los impuestos Contribuye A que muchos jóvenes Logren alcanzar Su sueño De conquistar el pueblo Quiero agradecer A las personas Que pagan sus impuestos En Boyacá Porque así Ganamos todos En Boyacá Juntos sumamos Juntos sumamos 2016 Año de la educación Secretaría de Hacienda Gobernación de Boyacá Juntos sumamos Juntos sumamos Marzo de 2016 Se registra La mayor crisis En Colombia Por la escasez De agua En muchos lugares Del país El líquido contaminado Es la única fuente Que abastece A las personas Animales Y ecosistemas Mientras tanto En Tunja Tenemos agua potable De la mejor calidad Nuestra misión Es continuar La gestión sostenible Del agua Hacia el futuro Escucha y reflexiona Proactiva Hacemos las cosas bien Lactacid El jabón íntimo Más vendido en el mundo Ahora con nueva Fórmula ProDefense Refuerza tus defensas Naturales Para protegerte De infecciones E irritaciones Dejándote fresca Y segura Por 24 horas Para que todas las mujeres Lo prueben Lactacid Bajó su precio Cada día Un boyacense Se levanta Para hacer su labor Porque sabe Que la mejor manera De lograr la paz Es con el trabajo Bien hecho Brindemos por él Y por todos Los boyacenses Que hacen grande A nuestro departamento Hagamos un brindis Por Boyacá Soy un trozo de raíz Un grano de bondad Soy el rayo de luz Que anuncia al madrugar Soy agrodescendiente Soy fuerza de montaña Soy color verde Esperanza En la paz de mis mañanas Soy tierra Soy ruana Sombrero y asador Nacido en el paisaje Y su bello resplandor Soy presente Soy industria Soy orgullo y corazón Recogiendo la cosecha De lo sembrado con amor Vamos a brindar Vamos a brindar Hagamos un brindis Por Boyacá Brindo por mi industria Brindo por la paz Hagamos un brindis Por Boyacá Industria de licores de Boyacá Una empresa que evoluciona Para orgullo de la gente